en Bilbao y también lo era al día siguiente en Baracaldo porque el equipo ha conseguido pasar a la final para ascender a Primera Federación. Ese es el momento en el que los jugadores del Baracaldo lo celebraban con su afición y hoy ya han conocido quién va a ser el rival. Orihuela.